Se realizó reunión para actualizar el Comité Municipal de Discapacidad. En vista de poca asistencia de la población, los asistentes conjuntamente con la Coordinación Municipal acordaron ampliar la convocatoria para así elegir el Comité Municipal de Discapacidad. La Coordinadora Municipal, Cindy Lorena Díaz del Castillo, nos informa al respecto. El día de hoy teníamos convocada la reunión para la actualización del Comité Municipal de Discapacidad en el municipio de Samaniego. No se pudo llegar a concretar como tal para la representación de este comité ya que hubo inconformidades por parte de la población, tanto de familiares, cuidadores y personas con discapacidad del municipio. Estas inconformidades surgieron porque no hubo una asistencia masiva de la población para que nos puedan contar sus necesidades, ¿cierto? y tanto así también que se informe cuál va a ser el trabajo de la nueva administración frente al tema de discapacidad. La inconformidad de la población es porque todo lo que se elaboró en tiempo atrás quedó como en una forma, por decirlo así, en papel, escrito. Una política pública que solo está en papel, una estrategia de rehabilitación basada en comunicación, solo en papel. Entonces lo que se quiere es que ya todo eso que protege sus derechos, sus obligaciones y sus deberes de la población con discapacidad, pues ya se lleve a la acción. Entonces queremos que también esté más población, más entes institucionales que nos apoyen y fortalezcan el tema de discapacidad en el municipio de San Maniego, como lo repito, Alcaldía Municipal, Hospital, Hospital Lorenzita Villegas de Santos y pues los familiares, cuidadores y personas con y en situación de discapacidad. Por lo tanto, queda en tentativa una próxima reunión para esta actualización y elección de los representantes del Comité Municipal de Discapacidad, junto con la administración, el alcalde encabezando este comité y la población, familiares y pobladores con discapacidad. Entrevistamos a Edith Cecilia Díaz, representante de esta población, y manifiesta que la participación de la comunidad es muy poca, teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de personas que tienen sus dificultades o padecen una discapacidad. Lastimosamente la gente no acudió, de pronto no hubo la suficiente convocatoria o de pronto la información no se dio a qué se trataba. Esta reunión es muy importante, ya que las personas en situación de discapacidad son muchas. Y ahorita que lo que se iba a hacer es volver a organizar el comité de discapacidad, este comité tiene muchas funciones y hay muchas personas que están prestas a ayudar y a colaborar, a ver a todas estas personas que son vulnerables. Para discapacidad hay muchos beneficios, pero lastimosamente no podemos acceder a eso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos organizado y como comité no nos han hecho cumplir nuestras funciones. Toda persona, una mamá que tenga un niño en situación de discapacidad, sea cognitiva, sea motora, sea múltiple o una persona en situación de discapacidad. Por eso yo les hago un llamado a todas las personas que tengan un familiar en situación de discapacidad o un amigo o personas líderes que nos quieran aportar ideas para sacar todo esto adelante, para una nueva reunión, una asamblea general de discapacidad para que sea allí, se ha nombrado el comité de discapacidad, ya que hoy no hubo la suficiente asistencia de todas esas personas. En el marco de la atención a esta población, según la señora Edith Díaz, hay varias falencias por las cuales quieren en esta administración encaminar a solucionar. Las dificultades son muchas, en salud, educación, son muy duras, puesto que en educación hay niños que están con banderas, pero desafortunadamente hay profesores que no, me atrevo a decir que no nos aceptan estos niños. Nosotros como mamás tenemos las dificultades de que a nuestros hijos tienen que evaluarlos en otra manera, y hay profesores que no lo hacen, nuestros niños tienen que estar entre los mejores, desafortunadamente a veces no los excluyen, antes que incluirlos no los excluyen. Lo de salud, esa es otra problemática muy grande, ya que hay personas que necesitan insumos, necesitan pañales, a pesar de que tienen unas tutelas, no se los están entregando. Las citas para el hospital, los controles que se les da también en la ciudad de Pasto con especialistas. Entonces, no es, esta población está muy olvidada. Entonces yo sí hago un llamado a todos los que puedan colaborarnos en este sentido, para que retomemos esto, para que es la iniciación, y al señor alcalde pedirle el favor también que nos dé acogida, que nos dé participación para poder llevar a fin término todo lo que es de discapacidad. Sabemos que hay muchos beneficios para ello. Algo muy importante, el censo, el censo de discapacidad. Hay gente que tiene las personas en discapacidad, pero no están certificadas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya un compromiso y que se nos ayude a crear ese censo. Hacer las valoraciones con los especialistas en los colegios, a los niños con el neuropsicólogo, con el neuropediatra, para sacar todos esos niños con deficiencias cognitivas. Entonces es un trabajo muy grande que tenemos que hacer. Ese certificado es muy importante que nosotros lo tengamos. Con eso vamos a abrir muchas puertas. Y por eso les hago un llamado a todos que asistan a la próxima asamblea, que ya muy pronto daremos la fecha para que puedan asistir y podamos elegir nuevamente el comité que estos cuatro años va a acompañar a la población en situación de discapacidad. Importante estar pendiente de la próxima asamblea, ya que son más de 2.000 personas que sufren de alguna discapacidad y que pueden tomar parte del comité que se estará eligiendo en próximos días. Porque hay discapacidad motora, personas que están en silla de ruedas, discapacidad visual, discapacidad cognitiva es muy alta. La discapacidad cognitiva también es bien alta. Nuestro agradecimiento a todas las personas, funcionarios de la alcaldía que asistieron. Muchos tienen conocimientos, saben lo que es la discapacidad y se les ve mucha voluntad de trabajo. Entonces queremos articularnos con todos ellos para hacer una bonita labor y sacar toda esta población adelante. Y decirles que la discapacidad hay que vivirla para sentirla. Hoy la tenemos nosotros con un familiar y todo. Pero cualquier persona en un segundo, en un minuto, en una hora cambia la vida. Cualquier persona que Dios no permita puede llegar a quedar en una situación de discapacidad. Es por eso que yo les pido a todos ustedes, nos colaboren, sean más sociables, sean más comprometidos con esta población. Desde la coordinación de discapacidad, entre los talantes será involucrar a la población en situación de discapacidad a la parte laboral. Ese es un objetivo. Lo que se quiere es vincular a las personas con discapacidad al sector laboral. Empezar a ser personas productivas, que apoyen a la sociedad, que en el tema de salud se vende un mejor servicio. Y la educación, también nos comentaban este tema, que la educación no está adaptada para los niños, niñas y adolescentes que tienen barreras de aprendizaje. Y eso se les dificulta. Y ese es un tema que abarca a los rectores, a los docentes y a los estudiantes y padres de familia.